¡Va! Hola, soy Leo, estamos en Mamacona y estamos en el evento de Toro Mach. Aquí la gente se dedica a la crianza de caballos de paso, como también encontramos en los alrededores de Aguaca Pachacamac, que es muy famoso y pueden visitarlo. Está muy cerca Lima, se encuentra 30 minutos de Lima, y ustedes pueden venirse en automóvil y disfrutar un día de familia. Hay caballos de paso, juegos, restaurantes, y muchas bebidas. Sí, muchas bebidas. Bueno, les informó Leo Parejas desde Perú. Gracias.